Los productores y productoras, los técnicos y funcionarios han valorado en gran medida que podamos de manera conjunta analizar cuáles son las situaciones actuales, las perspectivas y los desafíos que tiene la agricultura nicaragüense aprendiendo incluso lo que nosotros mismos hemos hecho de las propias potencialidades pero también aprendiendo y compartiendo con hermanos de otros países y organismos internacionales y asumir el reto, lógicamente, de seguir fortaleciendo esa política de alianza entre productores, funcionarios, instituciones sector público, sector privado, incluyendo pues desde los micro y pequeños productores que son la mayoría y que redoblemos esfuerzos para aumentar la productividad, para mejorar la calidad, para insertar tomadores en los mercados nacionales e internacionales trabajar bajo un enfoque de sostenibilidad y armonía con la madre tierra también un planteamiento de fortalecer los aspectos de capacitación de los protagonistas y actores que tienen que ver con toda la cadena del café, desde los productores, por supuesto, procesadores, comercializadores, industriales del café y desde esa perspectiva, pues digamos, también valoran en gran medida lo que ya se ha hecho, lo que se está haciendo y los retos que tenemos, como digo, para poder manejar mejor las plantaciones, manejar mejor las variedades, manejar mejor las tecnologías y como ya decía, un enfoque también agroecológico, un enfoque de sostenibilidad y orientado a productividad, calidad, mercados para mejorar las condiciones y calidad de vida de los productores y productoras, de los trabajadores y también el café, es un importante rubro de ingresos que permite luego esos ingresos para el país reinvertirlos en salud, educación, infraestructura y además que el café manejado adecuadamente puede ser un aspecto importante para mitigar los efectos del cambio climático.